Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a Centroamérica Cuenta por habernos invitado, por haberme invitado a participar de este conversatorio. Me acompañan aquí, ya igual los presentó Claudia, pero está Daniela Larcón, que él es fundador y ahora productor de Radio Ambulante. También está Elena Salamanca, escritora, periodista, narradora, poeta. Y José Luis Sanz, que dirige El Faro del Salvador, que es español, pero que lleva ya muchísimo tiempo, 18 años en El Salvador. Entonces, es más centroamericano que español. Para hablar, bueno, para comenzar un poco y situarnos en el tema, sí me gustaría hablar de un par de puntos antes de pasarle la palabra a nuestros participantes. Y es, o sea, para entender la relación periodismo-internet, creo que necesitamos entender un par de cosas. Y primero, hay una frase que no es mía, pero que me gusta mucho, que es sobre que el internet es el ecosistema en el que ahora habitan las noticias. Y si nosotros no entendemos eso ahora mismo, creo que no estamos entendiendo verdaderamente cuál ha sido la transformación que está teniendo el periodismo. Lo otro es que la forma de consumir noticias, la forma de consumir información y también los canales de distribución han cambiado y eso ha sido debido al internet. Ahora también los lectores tienen un rol muchísimo más participante. Ahora tenemos la capacidad de saber exactamente qué es lo que leen, cuándo leen, cuánto tiempo permanecen en nuestro sitio y además que pueden interactuar con nosotros. Lo otro también que siento siempre en estos conversatorios que es importante destacar es que nosotros le llamamos periodismo digital, pero al final eso es simplemente una etiqueta. Al final periodismo es periodismo. O sea, la plataforma da igual, sigue siendo lo que hemos hecho siempre. Y bueno, lo otro también que quería decir es que la relación periodismo-internet es un poco una relación de amor y odio, porque siempre hay gente que ve el internet como lo que ha venido a arruinar, entre comillas, el periodismo, lo ven como el enemigo, pero hay otra gente que lo ve como el aliado. A mí siempre me ha gustado verlo como el aliado. Yo creo que ahora más que nunca tenemos la oportunidad de contar historias con nuevas herramientas, tenemos la oportunidad de llegar a un público muchísimo más grande, entonces yo soy, digamos, de la optimista respecto a esto. Y ahora quiero darles la palabra a los participantes y me gustaría comenzar preguntándoles cuáles creen ustedes que son las nuevas formas en que se puede narrar, en que se puede contar historias a través de internet. No sé si comenzás. Qué suerte. Bueno, en realidad lo que más que es difícil de responder, porque yo creo que en internet cada vez más cabe todo, internet me parece que ni siquiera es una plataforma, va a ser cada vez más todas las plataformas, o por lo menos una inmensa mayoría de las plataformas. Va a haber plataformas offline para la comunicación, para el periodismo y para otras formas de articular relato, pero en internet además creo que van a caber muchas plataformas. Entonces, en ese sentido, las posibilidades tienden al infinito. Eso para empezar, yo coincido contigo en no hablar de periodismo digital, o de periodismo… o de obsesionarme con el tema de cómo se hace periodismo en internet, porque creo que el periodismo tiene ciertas esencias que hay que preservar, que se apliquen a cualquier plataforma, y sobre todo creo que lo que pasa es que internet genera nuevos desafíos en cuanto a velocidad, sobre todo, y en cuanto a relación con el público. Y en cuanto a las nuevas, más que hablar de cuáles hay, que insisto, creo que es una cuestión de, incluso de discutir qué de lo que se está haciendo en internet es nuevo realmente y qué no, me parece que un elemento importante que se suele sacar de la discusión es que hay que preservar, que hay que preservar en el periodismo y que hay que preservar en la decisión de narrar. Internet, para empezar, nos ha desorientado a todos, nos ha desorientado en cuanto a… porque ha desafiado a la posición en la que el periodista, pero en general el emisor, estaba con respecto a la audiencia, y sobre todo creo que nos ha desafiado por la velocidad. Ha generado unas posibilidades de velocidad de interacción, de velocidad de feedback, de velocidad de alcance, que nos ha puesto demasiado nerviosos. Yo creo que nos ha llevado a la casa a una histeria que hace que a menudo se olvide exactamente qué es lo que quieres hacer. Es decir, creo que hay demasiada gente haciendo lo que se hace sin saber qué demonios quiere hacer, qué demonios quiere aportar, ni siquiera qué quiere contar o qué quiere que quede en la memoria del público. Y creo que eso es uno de los grandes desafíos. Nosotros en El Faro hemos optado siempre por… y nos hemos definido creo que más por lo que hemos preservado que por lo que hemos alterado, en un momento, sobre todo en los primeros años de los medios digitales, en los cuales todo era muy voluble, los medios aparecían y desaparecían, parece que todo el mundo se ponía también muy nervioso a la hora de definir qué era, siquiera lo que tenías que hacer. Nosotros hemos hecho un periodismo muy clásico y estamos lanzándonos a explorar formatos y a explorar sobre todo contaminación entre diferentes herramientas pensando en cómo potenciar, cómo llegar y cómo dar más y mejor de lo que queremos contar. Pero yo creo que en realidad, si me pongo… yo soy enamorado de internet, pero si me pongo… si tengo que resumir una idea en cuanto a las nuevas formas de contar, creo que son, en general, tienden sobre todo a la superficialidad y a la estupidez y eso es lo que me preocupa, que se da mucho espacio y se da mucha atención, se discute mucho sobre probablemente la parte menos interesante o lo que a mí me parece menos interesante en cuanto al resultado presente. Creo que el meme, por irnos al extremo de lo que yo hago, es una fórmula fascinante y entiendo que haya gente estudiándola y, de hecho, yo estoy ansioso por escuchar a gente hablando del meme. Me parece que es una micro cápsula conceptual fascinante como herramienta y creo que en algún punto eso formará parte de las herramientas con las que podemos jugar, pero creo que tendemos a obsesionarnos por la pincelada en lugar de pensar en qué hacemos con las pinceladas. Yo estoy un poco conflictuada aquí pensando en la mesa porque hace rato que no hago periodismo, así clásico, creo que soy una de esas personas que no saben qué diablos contar en internet, como dice José Luis, porque me he dedicado a escribir algo así como pequeños ensayos de divulgación en medios electrónicos. Entonces, me da la impresión de que nuevas formas de contar no hay, en el sentido de que contar es contar, pero sí creo que a la hora de hacer algo así como divulgación académica, el internet sí me la ha jugado mejor que cuando trabajaba en prensa escrita, en el sentido de que en prensa escrita no podés abusar de algunos recursos que sí son posibles de usar en internet, pero creo que lo que más me interesaba a mí de ser bloguera o ensayista, lo que sea en línea, es la capacidad de encontrar empatía con un montón de personas, porque yo escribo ensayo histórico desde mi experiencia. Entonces, es como súper ególatra, ¿verdad? Pero digo, para eso están también estos espacios. Y a partir de eso sí hay como una gran identificación, creo que hay un sentido más horizontal de platicar y de conocer esa idea de lector que hay, que siento que es una idea súper idealizada, que tiene que ver mucho con la vanidad de quienes escriben, me están diciendo que me arreglé la falta, que tiene mucho que ver con la vanidad de quienes escriben, de pensar que tienen un lector ahí que los está esperando con ansiedad y todo, ¿verdad? Que ayer nos preguntaban por el lector ideal y yo asumo que no me lee nadie, entonces eso es bueno porque no tengo ideales, entonces nadie me puede romper el corazón por eso. Perdona, pero eso es falsa modestia. Cuando estabas en El Faro eras nuestra bloguera más leída. Sí, José Luis ha sido mi jefe dos veces en la vida, en la prensa gráfica como periodista y en El Faro como director de El Faro. Pero volviendo a eso, creo que sí tiene un sentido de horizontalidad bastante interesante porque las redes te permiten estar cerca del autor que te gusta, algo así como groupie también, pero que te dejan identificarte con su experiencia. Entonces, ayer salí yo acá por Managua con alguien que llevaba años leyéndome del Faro y hay como una gran reciprocidad de la experiencia, entonces creo que eso sí es lo que convierte interesante esa escritura académica divulgada en redes o ese diario personal que lo que procura es buscar un elemento común con otras lecturas. Y con respecto al meme, a mí sí me gusta el meme porque me parece que para hacer un meme hay que tener mucho conocimiento de la cultura visual y entonces creo que los memes ayudan a mirar hacia la cultura visual de una época y soy fan de los memes que toman pinturas del siglo XIX, así los memes románticos, los memes medievales, entonces creo que no habría que tomarlo tan a la ligera, no son tan ridículos, pero hay un libro que se llama Memecracia, ¿no? Y me parece que es bastante interesante mirar la capacidad de abstracción que hay en el meme hace poco estaba revisando un archivo de pintura de una colección en El Salvador y había un retrato súper chistoso de un prócer que se llama José Simeón Cañas que es quien abolió la esclavitud en El Salvador y este prócer tiene un discurso que lleva a la constituyente centroamericana de 1823 para pedir la abolición de la esclavitud entonces el meme empieza como vengo arrastrándome y si muriendo estuviera, muriendo vendría para hacer una propuesta benéfica para la patria, entonces la pintura de los años 70 tenía este prócer y abajo decía vengo arrastrándome, entonces a mí se me hizo que eso era un proto-meme, o sea para mí eso era un meme, lo compartí en Facebook, todo el mundo lo retomó, le pusieron otras notas, le hicieron otros memes, entonces creo que hay un asunto del sustrato cultural bastante interesante en el meme, que no era el tema de esto, pero que bueno, es como otra forma de narrar. Bueno, no tengo mucho que decir sobre los memes, soy Daniel Alarcón, represento un equipo y un medio que nace en lo digital, que es desde su ADN un proyecto que simplemente no existiría sin internet, sin redes sociales, sin la capacidad por ejemplo de compartir archivos muy grandes de sesiones de audio desde Bogotá a Nueva York o a Ciudad de México o a California, o sea nuestro equipo siempre ha estado disperso por toda la región y hemos estado compartiendo, trabajando juntos en Google Docs para escribir un guión, estando en una llamada de Skype con un productor en Tijuana, con mi editora principal Camila Segura en Bogotá, conmigo en Nueva York y con otra editora en Londres, todos en la misma llamada, mirando el mismo documento, escribiendo juntos, escuchando el mismo audio y esas cosas simplemente no existirían sin estas posibilidades que representan lo digital. Yo no sé cuántos han escuchado Radio Ambulante, entonces no sé si es el momento educado, pero quizás yo quería poner unos clips de dos minutos que es como las voces de Radio Ambulante para que tengan una idea. Es realmente, espera un segundito, lo que nosotros hacemos es periodismo en audio, cubriendo toda América Latina y a lo que me refería era la cobertura y el equipo que está disperso por toda la región, entonces van a ver un poco de por qué tenemos que hacerlo así. Gracias. Bueno, yo soy primero, soy una persona igual que cualquiera, hace casi tres años que se presenta, entonces siento la necesidad de decir que no estoy loco. Normino, Michael, ¿cómo te llamas? Mira, ¿cómo? Dije, ¿eh? Mira, ¿cómo? Nunca pensé que ser directo de la estrategia significaba de quien dice una especie de... Yo no pongo, no sé. Bueno, entonces lo que pueden notar ahí pues claramente es, vamos desde Tegucigalpa a Lima, a Tijuana, a Montevideo, a un suburbio de Buenos Aires, a Brooklyn, es decir, tratamos de cubrir toda una región y por lo tanto el hecho de ser digitales es absolutamente necesario. La otra manera que también se ha mencionado bastante y quiero enfatizarlo en nuestro caso, es que si lo digital ha cambiado la manera de producir, también ha cambiado la manera de relacionarse con la audiencia. O sea, nuestro producto, nuestro contenido es regional, nuestra audiencia también es regional. Y no dependemos de 100.000 oyentes en Lima, si fuéramos una emisora, yo soy peruano, tengo un programa de radio, necesito que la gente me escuche en su carro de manera masiva para que sea rentable. No, en nuestro caso no, podemos tener, o sea, 5 oyentes acá, 7 allí, 10 allí, juntos, son muchos. Y cuando nosotros, bueno, como mencionaba José Luis, podemos ver exactamente, perdón, Dora, tú lo mencionaste, que podemos ver exactamente quién nos está escuchando y dónde. Y a mí siempre me asombra que una historia que producimos de Chile, y esto es siempre, una historia chilena, por ejemplo, se escucha, el 25% de los oyentes son chilenos, pero el 75%, el resto, vienen de toda América Latina y Estados Unidos. Entonces, las historias que son buenas cruzan fronteras. Y eso también te permite lo digital. Y hablando de eso, me gustaría saber, en el caso de ustedes, ¿qué papel juegan los números? O sea, ¿influyen en las decisiones que ustedes toman dentro de las redacciones? Mira, de hecho, me lo has quitado de la cabeza porque ahora que hablabas de que somos capaces de saber quién nos escucha o quién nos lee, de hecho lo podemos saber en tiempo real. Igual que podemos saber en tiempo real quién está interactuando en redes sociales, que es otra de las plataformas que la mayoría de medios explotamos, ya no como un canal de distribución, que es lo que fue en un inicio, sino como una plataforma más de interacción. Y yo creo que el tema de la interacción, lo que decía, me parece importantísimo, decía Elena, de la reciprocidad de la experiencia, creo que está en el fondo de cómo todo se está transformando, y ese sí es el gran desafío. Y el punto es que de valor, que de valioso y de permanente conseguimos generar con eso. En nuestro caso, el tráfico es importante porque, lógicamente, el tráfico es una de las formas de incidencia y el periodismo busca incidencia. Y porque comprender a tu audiencia te permite saber si realmente tus idealizaciones de ese lector o de ese público se corresponden con la realidad. Es decir, nosotros siempre hemos pensado que nos leían principalmente salvadoreños, tenemos vocación centroamericana, nos gustaría que se nos leyara más en Centroamérica, y además por el tipo de acceso que hay o que ha habido históricamente como evolucionado en El Salvador o en Centroamérica, piensas que primero te leían las élites y que se ha ido un poco democratizando, pseudo-democratizando el acceso poco a poco, y que los móviles transforman eso, y que entonces ahora podemos llegar incluso con, probablemente con algunos de nuestros formatos, con los audiovisuales, incluso más que nuestros largos textos a público joven, pero poder comprobar tus hipótesis es importantísimo. A mí lo que me parece es que lo que sucede es que, no solo en el periodismo, en general es algo que sucede en todas las formas de difusión de contenido, se sacraliza el tráfico, el alcance, pero es lo que ha pasado siempre en la literatura, también en papel, pues cuando, si tú lo que quieres y estás obsesionado con ser un best-seller, pues bueno, eso es una cosa y puede llevarte a que termines haciendo algo diferente de lo que soñabas hacer para cumplir la meta, si tienes suerte, de ser un best-seller. Con la velocidad de Internet, eso yo creo que ha sido como una ola que ha dado vueltas y vueltas, vueltas, y que ha revolcado a buena parte del periodismo. Es decir, la pausa de decir un momento en qué me estoy convirtiendo, creo que hay demasiada gente que no se la toma. Por desgracia, creo que hay gente que se la toma y les da lo mismo, y entonces se prostituyen y punto. Pero creo que la velocidad hace que no nos tomemos esa pausa. Internet no es solo la cantidad de información que puedes dar. Internet es la cantidad de información que te da sobre lo que estás haciendo. Y eso yo creo que desborda a mucha gente. En nuestro caso, insisto, el tráfico es importante como una de las formas de medir nuestro valor. Nos permite saber que se nos lee más en Estados Unidos que fuera de El Salvador, en Centroamérica, lo cual, evidentemente, para mí es una herida, y quiere decir que algo no estamos haciendo bien. ¿Perdón? Al contrario, porque es como la transnación la que está leyendo. Claro, lo que pasa es que tiene algo positivo, pero es una herida, por lo menos desde nuestro principio original, que es, nos gustaría ser valiosos para Centroamérica. Claro, también nos dice hasta qué punto, o nos hace preguntarnos como centroamericanos, y es algo que en Centroamérica cuenta, creo que es una pregunta que siempre está flotando, es hasta qué punto realmente a los centroamericanos nos importan el resto de centroamericanos. Ahí lo dejo, ¿no? Y creo que eso también deberíamos preguntarnos. Una vez en España me preguntaban en una conferencia, ¿es que el periodismo internacional que se hace es tan malo? No me cuentan lo que sucede en Perú. Yo, mira, no te interesará tanto cuando no entras a leer los medios peruanos, que los tienes a la misma distancia que los medios españoles. O sea, también un poco, esto es como lo de los documentales, que todos queremos más, pero nadie los ve. Pues, creo que nos genera un montón de preguntas, pero respecto a esto último que dices, Elena, me parece muy importante, yo recuerdo conversaciones que hemos tenido sobre el tema de lo transfronterizo. Y ahí me parece que hay algo... Y yo prefiero decir transfronterizo porque el concepto de nación creo que también, si lo atamos solo al territorio, pues ya lo limitamos. Pero en cualquier caso, creo que cuando hablemos de Internet también tenemos que preguntarnos por dónde explorar y qué no estamos haciendo. Es decir, ¿a qué tránsitos de Internet, que nos ofrece Internet, no hacemos? Y uno es ese. Nosotros como medio online, igual que Radioambulante, nacimos en Internet, siento que tenemos una duda tremenda con pensarnos más allá de nuestras fronteras y tener una propuesta de valor para más allá del 15 o 20% de lectores que tenemos en Estados Unidos, mayor todavía para los salvadoreños y los centroamericanos en Estados Unidos. Y creo que no la tenemos. Y eso es algo que también es otra herida, es otra deuda que tenemos. Es una oportunidad que te ofrece Internet, esa experiencia, esa sensación de coexistencia que te da y que todos aprovechamos para lo trivial en las redes sociales o para lo profundo de las relaciones humanas, pero que en el periodismo yo creo que no exploramos. Y es el hecho de que podemos estar al mismo tiempo en todos estos lugares. Yo creo que vosotros en ese sentido lo tenéis mucho más en el ADN, los que somos vieja escuela de Internet, porque cuando el faro nació en Internet en realidad ninguno sabíamos qué hacer. Nadie se había planteado todavía que esto iba a ser lo que es o todo lo que puede ser. Entonces, en el sentido, nosotros somos como los viejitos todavía adaptándonos a nuestro propio medio. pero lo cierto es que el tema de la globalidad o la falta de barreras o la ausencia de barreras es algo que creo que no exploramos lo suficiente. Yo creo que hay muchas posibilidades que tal vez no son pensadas desde quien escribe o desde quien dirige el medio, pero que están ahí y que son posibles precisamente porque yo creo que en Centroamérica, bueno, en El Salvador, hemos pensado demasiado en la nación desde el ombligo y hay cuántos millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos, cuántos, no sé, El Salvador tiene 6 millones de habitantes y hay más de 3 millones viviendo afuera y tiene 21 mil kilómetros cuadrados. O sea, es demasiado chiquito. Y lo mismo Centroamérica, ¿no? O sea, entonces creo que esas miradas tan reducidas de lo nacional o de lo centroamericano tendrían que ser rotas por los medios en internet en el sentido de que antes había gente que se suscribía para recibir el periódico en Los Ángeles, etcétera, pero es que están súper cerca de nosotros, pero no contemplamos a quienes se fueron estando jóvenes o a quienes nacieron allá y que siguen creyendo que tienen una nacionalidad que es la centroamericana, la salvadoreña, la nicaragüense. Entonces, mi experiencia con el blog en El Faro y en Plaza Pública, que serían El Salvador y Guatemala, ha sido que hay una comunidad de salvadoreños nacidos en Estados Unidos que quiere ser salvadoreños y que lo único que tiene para hacerlo son las representaciones que están en internet. Entonces, eso da la posibilidad en primer lugar de la traducción, que creo que casi no pensamos en la traducción. Yo ya tengo como dos personas que me traducen y yo creo que eso es súper importante porque eso permite que lo que estoy pensando lo pueda pensar quien nació en 1992 en Los Ángeles o quien nació en 1997 en Milán, pero que quieren saber qué está pasando allá y pienso que está un poco desaprovechado pensándolo desde los medios digitales. Añado lo que dices o meto una cuña y es relacionándolo con el tema de las formas de narrar internet ya no es solo texto y en ese sentido, por ejemplo, el peso enorme que está teniendo la imagen y por eso decía al principio que parece que salta más a la vista la tendencia a lo superficial, pero lo cierto es que el valor del sonido, de los sonidos, no solo de las voces, pero también de la entonación incluso a alguien aunque en radio el tema de la traducción es muy complejo, pero el valor de los sonidos o el valor de la imagen que en internet de manera natural se puede integrar al texto también ofrece oportunidades de superar barreras idiomáticas, es decir, porque cambias subtítulos, juegas con... es decir, al tener todo al mismo tiempo internet te ofrece la posibilidad de que tus textos, como tú decías, tus ideas se piensen pero además ciertas sensaciones se trasladen de manera transfronteriza. Bueno, no, brevemente la pregunta original era sobre números y cuánto influyen, yo en mi vida anterior fui novelista, donde pasa siete años escribiendo una novela y luego se publica y luego hay un gran silencio, entonces casi lo opuesto a lo que me dedico ahora, en ese sentido yo soy casi adicto a los números, me parecen tan interesantes, no porque influyen en la dirección editorial de Radio Ambulante, sino porque nos enseñan y nos demuestran mucho sobre nuestra audiencia, ¿quién nos está escuchando? que es algo que un novelista nunca sabe, pues de pronto ahí alguien te manda una nota ocho meses después de que publicaste tu libro, pero aparte de eso pues no hay ese contacto con el oyente y entonces yo miro los números porque me toca, soy el productor ejecutivo, con mi esposa Carolina miramos los números y siempre estamos pensando en crecer la audiencia porque nos interesa, pero principalmente pensamos que la mejor manera de crecer la audiencia es contar mejores historias, eso es lo que la audiencia quiere porque nos dicen por redes, por Facebook, por Twitter, y el tema de la traducción, esto es súper interesante porque somos un medio, estamos basados en Nueva York, estamos en NPR, que es la República de Estados Unidos, entonces cada cierto tiempo sacamos una historia y uno de los productores o un editor sale en NPR, en nuestros programas que tienen millones de oyentes, a hablar en inglés sobre una historia que está producida en español y voy a dar un ejemplo porque lo he estado pensando porque me sorprendió sobremanera, hicimos una historia con una productora colombiana, franco-colombiana, sobre cirugía plástica clandestina en Medellín, una historia de dos partes y sobre el efecto y los peligros que pueden correr las mujeres jóvenes que se someten a estas cirugías y nuestra editora Camila que editó la pieza la entrevistaron en NPR en inglés un domingo y ese mismo día se escuchó entre el domingo y el lunes esa historia en español se escuchó casi 200 mil veces entonces el impacto de estar uno en un medio nacional en Estados Unidos es increíble y no todos los que escuchan NPR son gringos que no entienden español o sea hay muchos latinos que escuchan esa entrevista muchos que no son colombianos pero que escuchan eso y les interesa porque ven que eso pasa también en mi país y en otros países entonces se sienten identificados y van directo a la página web de NPR Speech and Play y escuchan las dos partes de la historia o sea un documental de radio de 40 minutos sobre un tema muy local muy paisa muy de Medellín pero que tiene impacto y consecuencias en todo el continente entonces eso para nosotros creo que hemos encontrado una manera de balancear entre lo local y lo regional y los números lo comprueban y bueno ustedes ya han hablado un poco o sea un poco de los desafíos que hay en esta era digamos en la era de la inmediatez lo que pasa es que también los medios o sea creo que tienen o sea tienen un gran desafío porque tienen que aprender a trabajar un poco también a dos velocidades ¿no? uno es o sea contar la noticia ya lo que está porque si lo tenemos que contar pero también o sea en esa desesperación de pronto o sea se está sacrificando cosas como la credibilidad que eso creo que es lo que no se puede hacer o lo otro es que simplemente como se ve que otros medios están haciendo cosas y que le funcionan y se ven números y demás entonces bueno vamos a probar esto y se cae en lo superficial pero además de esos desafíos también está el o sea internet trae consigo o sea todo un dilema del modelo de negocio principalmente de los medios entonces ustedes que son nativos digitales o sea como como están haciéndole frente a esto con ganas con muchas ganas a mí me parece que aquí estamos cambiando totalmente de cancha de conversación porque yo siempre me parece que el tema del contenido y el tema del medio cuando hablamos de periodismo del periodismo y la prensa están cada vez más disociados es decir o por lo menos yo trato de mantenerlo separado para que para que mi medio no se convierta para que mi periodismo no se convierta en lo que necesita mi medio para sobrevivir que esos son pocos medios digo los que se pueden dar ese lujo o sea ahora se ve muchísimo más que están los o sea en la área de venta están muy conectadas con la área de redacción obviamente que no es o sea que no es que se va a producir contenido que venda sino que tienen que estar muy conectadas para porque al final lo que se necesita también es una cuestión de sobrevivir o no es decir es que lo que tú llamas lujo yo lo llamo decisión es decir esto lo he dicho y lo repetiré es decir creo que la sobrevivencia de los medios está muy sobrevalorada es decir es que hay medios centenarios y me parece muy bien es fantástico que haya medios centenarios yo creo que un medio centenario debe preguntarse qué ha hecho en 100 años yo tengo 20 años y bueno el año que viene cumplimos 20 años en el faro que ya es para un medio digital y tendremos que hacer balance que hemos hecho bien que hemos hecho mal es decir pero sobrevivir en sí mismo no tiene mucho sentido desde el punto de vista del valor del contenido y yo tengo un medio para hacer periodismo no tengo un medio para tener trabajo que eso sin demeritar el trabajo pero tener trabajo hay muchos trabajos y lo importante para mí es que sean dignos y tan digno es servir tragos en un bar como barrer una calle o o hacer muebles de madera o escribir el punto es las cosas creo que hay que hacerlas desde una noción de búsqueda de felicidad y de y de dignidad y no me abstraigo porque sí simplemente es que si perdemos la perspectiva de eso en realidad no estamos siendo sujetos estamos simplemente siendo pues cosas que flotan en la corriente entonces no me trago el rollo de es que tuve que hacer esto no no me lo trago no me lo trago no lo aplaudo y no me parece que sea cierto que es que te ves obligado a hacer eso no no lo es si tú quieres hacer mal periodismo o sea tú te vendes o sea te compran si te vendes y tú degradas tu aporte de contenido pues porque no es solo esto no aplica solo para el periodismo degradas tu aporte y la calidad de tu aporte si tú lo decides y si y si o sea fácil no es pero no es un lujo es una decisión pero lo que te voy a decir como a ver reformulo verdad como hacer periodismo y también o sea porque es que tenemos que vivir de algo entonces o sea como hacer periodismo en esta era y lograr que el medio o no veamos como medio sino o sea poder seguir haciendo periodismo porque para poder hacer periodismo necesitamos también tener recursos para viajar y contar historias entonces como hacemos periodismo sin que te pongo un ejemplo tres cositas breves una con eso de viajar dinero para viajar nosotros no tenemos dinero y viajamos es decir ¿por qué? porque el dinero que tenemos lo invertimos en viajar yo creo que el faro sin ponernos por encima de nadie ha hecho más cobertura internacional que la mayoría de medios impresos del Salvador y me atrevo a que decir de buena parte de Centroamérica en los últimos 15 años y somos infinitamente más pequeños y además no tenemos beneficios claro ninguno tenemos un gran coche y quienes nos conocen saben que además es como una especie de estándar en la redacción del faro que es que tenemos un desastre de vehículos yo no tengo vehículo bueno el mío es una instalación en la puerta de mi casa que se está corroyendo pero pero claro si tu prioridad es el beneficio es otra cosa pero insisto no 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 cómo hacemos periodismo y sobrevivimos y por qué no hablan de la experiencia de excavadores porque creo que a lo mejor va por ahí la pregunta no no ahora te cuento cómo hacemos nosotros pero para cerrar el punto también anterior es que tenemos que vivir y de verdad es que si no el problema es que eso contamina la discusión porque altera la premisa es decir yo recuerdo una conversación hace como cinco años no 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 hace siete años el golpe de estado en Honduras fue en 2009 en 2010 yo tuve unas reuniones con periodistas hondureños y recuerdo estar en el progreso con como 30 periodistas de diferentes medios hablando de cómo se llevaba la situación en el periodismo hondureño que es el periodismo que trabaja en peores y más difíciles circunstancias en toda Centroamérica similares en algunos casos a la situación mexicana y hablábamos de no corromperse literalmente porque además algunos hablaban con total apertura de cómo se corrompen es decir de cómo dan noticias o evitan dar noticias a cambio de pago de los políticos locales y un joven periodista de Radio Progreso además yo soy muy fan de Radio Progreso por eso y otras cosas le dijo a un veterano de la radio le dijo mire pero es que usted está corrompiendo el periodismo eso no lo puede hacer y el otro le dijo y qué hago entonces no como me pongo a vender naranjas y el otro le dijo pues oiga venda naranjas que está muy bien vender naranjas pero no corrompa el periodismo o por lo menos no lo justifique entonces insisto no lo digo yo es simplemente una premisa ahora si hablamos de cómo sobrevivir hay caminos es decir nosotros hemos encontrado los nuestros de momento para seguir capeando el temporal con mucha cooperación internacional lo cual no todos los medios en todos los lugares la reciben apostando teniendo un 20% de ingresos por publicidad generando ingresos por la venta de contenidos vendemos notas a medios internacionales que las quieren no es que entre mucho pero algo de dinero entra organizando el foro centro americano de periodismo que durante los primeros años nos costaba dinero pero ahora nos da un pequeño pequeño margen de beneficio que reinvertimos en periodismo y con eso sostenemos la redacción y hemos creado en los últimos dos años y pico la excavación ciudadana que es una forma de tratar de monetizar la fidelidad de nuestros lectores y generar una comunidad de lectores que ahora mismo son 750 excavadores y excavadoras que nos hacen un aporte una vez al año o mensual para sostener el periodismo con eso el faro tiene un presupuesto anual y lo digo porque es público que ronda los 800.000 dólares al año pero claro es que lo invertimos en periodismo y con menos presupuesto que otra gente haces cosas que otra gente no hace pero ojo hacer esas cosas también genera oportunidades de negocio porque la idea de que degradar tu apuesta es una vía de sobrevivencia creo que es una trampa el periodismo de calidad tiene mercado nadie dice que sea fácil pero es que tampoco es fácil sobrevivir vendiendo mal contenido o vendiendo naranjas en el caso reambulante nosotros vivimos tenemos un acuerdo de distribución con NPR eso nos aporta casi la mitad de nuestro presupuesto tenemos fundaciones que nos apoyan cada vez más creo que por el crecimiento de la audiencia y por el esa estampa de aprobación que tenemos de NPR que es ya vemos acabamos de terminar la primera temporada con ellos recibimos como el faro nuestra especie de excavación ciudadana cientos de personas que nos aportan tres dólares al mes o cinco dólares al mes o cien dólares al año o lo que sea pero recibimos donaciones y eso nos ayuda bastante vendemos camisetas hacemos consultoría consultorías hacemos talleres hacemos shows en vivo y yo por lo menos tengo otro trabajo otros tres trabajos que también ayudan bastante y tratamos de para nosotros desde el comienzo cuando no teníamos nada cuando estábamos gastando los ahorros de míos y de mi esposa para lanzar este proyecto pagamos a todos antes de pagarnos a nosotros porque hay muchos medios en Latinoamérica que no pagan y nos parece que el trabajo hay que respetarlo y si tú agarrabas un micrófono por una hora en radioambulante y luego no hacías nada más igual te pagamos esa hora porque nos parecía importante ganar credibilidad entre los periodistas que iban a ser nuestros colaboradores después eso creo que ha sido una inversión importante en la reputación de nuestro medio y creo que ahora está dando frutos y ahora ya me puedo pagar yo mismo me parece muy bien y yo quiero agregar que yo escribo opinión y ensayo y a mí nunca me han pagado en un periódico por eso y creo que sí es importante decirlo no por el sentido martirial de decir que no me pagan lo cual habría estado bien alguna vez sino que creo que la gente no quiere pagar por la opinión que tal vez sí quiere pagar por la noticia pero no por la opinión pero hay unas paradojas que son que no dejan de ser interesantes porque a veces lo que vos producís y lo producís casi al mismo tiempo que la noticia es una reflexión o una opinión o una búsqueda histórica o alguna arqueología sobre el tema y por lo general son más leídos que la noticia misma pero jamás los editores reconocen la rentabilidad de tener gente que esté pensando en sus periódicos para producir opinión entonces yo creo que ese sí sería otro tema otra mesa etcétera pero que también esas posibilidades de monetización de quienes opinan son bastante reducidas y para tener una columna en un medio uno también tiene tres trabajos porque por lo general no permiten divulgar cosas y necesitan divulgar y yo también creo que hay periodistas que pueden tener tres, cuatro trabajos porque el periodismo no se hace por dinero sino que lo tenés que hacer es lo que crees básicamente entonces conozco experiencias así de medios pequeños de radios rurales etcétera que tenés que trabajar mucho y luego ya llegar a producir en tu medio o sea que no creo que sea tan fácil decir que la gente se vende al mercado etcétera que hay casos claro pero que el mundo es más ancho vean yo no juzgo a los individuos yo hablo del modelo es decir creo que el modelo de es que esto es lo que tenemos que hacer como medio creo que es una trampa bueno pues muchísimas gracias Daniel Elena y José Luis y gracias a todos los que estuvieron por aquí y perdón perdón no sé si alguien tiene alguna pregunta soy María Javier Gutiérrez mucho gusto yo soy periodista pero no trabajo en periodismo trabajo en ventas para poder comer pero tengo un blog personal donde yo escribo mi historia personal es chiquito no aspiro a que sea un best seller y estoy clara que cuando uno escribe una historia muy personal nadie te va a pagar por eso no aspiro a eso mi pregunta es teniendo un medio de comunicación en línea y con un universo de población tan grande como es Latinoamérica ya sea que hablamos inglés o en español ya sea Norteamérica o Latinoamérica cuál es tu meta para saber que tu tu espacio está siendo exitoso antes lo tradicional es que vos medías el rating porque vendías tantos periódicos y tenías una población meta en Managua de 100 mil lectores educados y con tal ingreso ahora con tan grande cantidad de población como ustedes pueden medir cuándo está Radioambulante o El Faro teniendo éxito y dónde tienen que llegar ustedes para sentir que tienen realmente muchos lectores a donde quieren llegar esa es mi pregunta gracias buenas Alonso Chávez de revista Literofilia tengo una pregunta para José Luis Sanz mi pregunta es ¿vale la pena luchar por la inmediatez? respondo yo esta segunda y dejo a Daniel la otra creo que no hay que obsesionarse con la inmediatez o por lo menos hay que cada uno debe decidir cuáles son sus tiempos ¿no? y en ese sentido no como obsesión pero como lucha me parece totalmente válida es decir nosotros por ejemplo te confieso que siempre hemos optado por casi siempre hemos optado por los largos formatos en la medida en la que nuestras historias eran más complejas los tiempos se hacían más largos y entonces nuestras entregas se dilataban más y perdimos tracción claramente hubo unos años en los que perdimos tracción en el debate de opinión pública porque cuando incidíamos incidíamos profundamente y alterábamos de una manera creo radical el debate del país pero mientras tanto estabas perdiendo conexión con gente que necesitaba que fueras más oportuno que les apoyaras en momentos en los que sentían un vacío porque además todo es muy complejo y precisamente por creo que la mala calidad en general del periodismo nacional en el caso del Salvador la gente necesita referencias y a nosotros nos piden cosas que no teníamos planeado hacer y que tenemos que de alguna manera siento el deber de responder a ellas ¿cómo lo hago? tratando de dar cada vez más valor a nuestra propuesta en redes sociales pero tratando de no perder el rumbo es decir nuestro gran aporte siento que sigue siendo la temporalidad y la libertad de tiempos que nos permite hacer cosas que otros no hacen sin embargo si es cierto la capacidad de reacción hemos tenido que mejorarla opinión y estoy totalmente de acuerdo contigo Elena es un tema que tenemos que encarar el hecho de que no se paga nosotros no pagamos por la opinión y no presumo de ello parece que es una cosa que hacemos mal pero la opinión nos permite también a veces reaccionar más rápido y las redes sociales como plataforma informativa bueno yo voy a responder la pregunta anterior que era sobre audiencias y cómo definir el éxito bueno tenemos cifras que podemos ver cuáles son las historias y dónde se están escuchando y cuántas veces pero a mí me gusta definir el éxito de una manera un poco más compleja más sutil se puede ver en redes sociales cómo la gente está compartiendo la historia eso me parece fascinante la gente nos escribe y nos dice me acuerdo mucho de una historia que hicimos en la segunda temporada de Río Ambulante donde una chica nos escribió en inglés para decirnos que había escuchado una historia de Río Ambulante con su abuelita que no hablaba inglés y ella entendía español pero no hablaba y habían escuchado esa historia y habían tenido un momento muy tierno intergeneracional cruzando fronteras de lenguaje de idioma y eso para mí es el éxito también a mí me parece que hoy en día se mide también por las interacciones que uno tiene con la audiencia cuando tú pides en redes un consejo una pregunta lanzas una encuesta y si la gente responde eso es un éxito hicimos una encuesta de Río Ambulante este año una encuesta de audiencia y recibimos más de mil respuestas eso para mí me dice que porque tienes que asumir que uno de cada diez esos son los que responden entonces eso te dice bueno hay gente que no solo lo escucha sino se va a tomar el tiempo de colaborarnos con esta encuesta de cinco minutos cuando hacemos eventos eventos públicos en Nueva York o en California donde sea y se venden todas las entradas eso es otra manera de medir el éxito la última vez que hicimos un show grande en vivo el día del show tuvimos que añadir cien tiquetes más porque había tal nivel de interés y o sea mi siguiente sueño es tener el presupuesto para hacer uno de esos shows en vivo e ir en una gira por América Latina porque eso no hemos podido hacer simplemente por cuestiones de presupuesto pero yo sí creo que podríamos llenar una sala quizás en Managua quizás en Bogotá quizás en Lima en Buenos Aires en México y pues si alguien quiere poner 250 mil dólares para armar ese tour aquí voy a estar aquí atrás y podemos conversar ¿sí? cheque el nombre de radioambulante no no pero pero eso son maneras que sobre todo el impacto como decía antes yo soy novelista nadie te escribe alguien te lee muy de vez en cuando y y uno escribe por sus propias razones obviamente ¿no? pero al contar este tipo de historias y ser participio de un equipo que puede llevar historias latinoamericanas a toda una región a todos los que hablan español pues todos los días disfruto mucho el trabajo disfruto mucho de trabajar con mi equipo disfruto mucho de trabajar con esos audios y es un privilegio y cuando la audiencia te corresponde es pues lo máximo muchísimas gracias muchísimas gracias aplausos aplausos gracias a todos los que nos hagan